La Secretaría de Salud de Valladolid advierte sobre incremento de casos de coronavirus. La Secretaría de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. La Secretaría de Salud 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 de en plena conmemoración de la Semana Santa aquí en el Departamento del Cesar. Nos ven en el Canal 12 de Bayupar, el Canal 9 de Bosconia y en nuestras plataformas digitales. Vamos de inmediato con la información que se registra en Mareangola. La tiene Eduardo Iván Retamosopolo. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Ubaldo, buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Vamos con las informaciones. 70 millones de pesos se llevaron ladrones de un efecti en el corregimiento de Mareangola, jurisdicción del municipio de Valledupar. Una suma de dinero de aproximadamente 70 millones de pesos se robaron de un punto efecti ubicado en la calle 5, número 420, en el corregimiento de Mareangola, jurisdicción del municipio de Valledupar. Al parecer, las personas que perpetraron el atraco ingresaron por el techo del local, llevándose consigo el dinero en efectivo y los equipos donde quedan registrados los videos de las cámaras de seguridad. Al sitio llegaron las autoridades, quienes investigan los móviles y autores del hecho que se registró este miércoles 31 de marzo. Este dinero supuestamente era el monto que recibirían este mes las personas de la tercera edad que se benefician del pago de adulto mayor, programa del gobierno nacional. Paradójicamente, el efecti de donde se llevaron los 70 millones de pesos está ubicado al lado de la estación de policía de esta población. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Llega a nuestros estudios Charico Valle para presentar las informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Charico, buenas noches. Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches a usted y a todos nuestros televidentes. Mucha atención, Valledupar en riesgo inminente por nuevo pico de coronavirus. En los últimos seis días, la ocupación de camas UCI en Valledupar ha tenido un incremento brusco de 11 puntos porcentuales, así lo reveló la Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas. En Valledupar hemos observado un incremento brusco en seis días, en 11 puntos porcentuales de esta ocupación. Esa situación pone a Valledupar en riesgo inminente de un nuevo pico del contagio. De esta manera, si bien es cierto, hoy tenemos capacidad para seguir respondiendo a la demanda hospitalaria, estamos en un punto crítico en el cual se deben tomar unas medidas de prevención importantes. Aseguró de armas que la ciudad registra una ocupación general del 53% de las camas UCI. Sin embargo, de manera anticipada, tenemos que corregir esta situación para poder preservar la vida. Ello implica mayores controles, más medidas para corregir esta situación y actividades de prevención para evitar aglomeraciones de personas durante la Semana Santa. Y anticiparnos a esta ola de infección que puede avecinarse en el municipio de Valledupar. Por su parte, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Enrique Galvis, dijo que se han tomado medidas que invitan a la conciencia ciudadana del autocuidado. Es por ello que se contemplan desde ya la posibilidad de medidas ante el crecimiento vertiginoso de ocupación de camas UCI. Pidió a los comerciantes, empresarios e iglesias que apliquen estrictos controles en los aforos de cada lugar. Y hacemos una invitación formal a toda la ciudadanía, pero especialmente a aquellos ciudadanos que prestan servicios para que apoyen con el control de aforo de sus establecimientos, apoyen con el cumplimiento de medidas de bioseguridad antes de que tengamos que tomar unas medidas ante el incremento porcentual de ocupación de camas UCI en el municipio de Valledupar. Durante la Semana Santa se aplicarán medidas restrictivas como toque de queda entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana de cada día, cierre de los balnearios de Valledupar y prohibiciones de las procesiones de los santos en la ciudad. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Las autoridades investigan la muerte de una mujer que fue hallada sin vida en el interior de su vivienda. Las autoridades investigan las causas que originaron la muerte de una joven de 18 años, identificada como Anelena Rincones Peñalosa, quien fue hallada sin vida la mañana de este miércoles 31 de marzo en su vivienda ubicada en la invasión Brisas de la Popa, en Valledupar. Según manifestaron los familiares de Rincones Peñalosa, observaron a tempranas horas que se encontraba sin signos vitales y dieron aviso a las autoridades. Supuestamente, esta joven sufría de asma y esa sería la causa de su muerte. Sin embargo, todo es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales. El cuerpo de Anelena fue llevada a la morgue de medicina legal, donde le practicarán la necropsia de rigor. Especialistas forenses determinarán cuáles fueron las causas de su muerte. Conozca los detalles de la lápida de Jorge Oñate en la siguiente nota. Margarita Eguis nos tiene toda la información. Desde hace varios días, Víctor Salazar le daba forma a la que sería este 31 de marzo, la lápida de la tumba donde reposan los restos del cantante Jorge Oñate. O sea, me siento, qué te digo, orgulloso de la importancia que tiene mi talento ya llegar hasta esa magnitud de detallarle la lápida a un cantante que es tan famoso a nivel nacional como internacional. La pieza lleva al Salmo 48, versículo 14. Dios nos guiará aún más allá de la muerte, nunca te olvidaremos. Y lo firma su esposa Nancy Zuleta, hijos y nietos. Un día yo nací triunfando y triunfando muero. La lápida titulada Nuestro Orgullo fue entregada a la tarde del 29 de marzo por la marmolería Valledupar, lugar donde la elaboraron. Se espera que el cementerio principal de La Paz sea un lugar frecuentado por los seguidores del jilguero, que tanto se quejaron por el mal estado de su tumba. Margarita Eguis para RTA Noticias. La Cámara de Comercio de Mayupa realizó el acto de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, José Luis Uro Márquez, habló al final de este evento entregando el balance de esta rendición de cuentas. Primero, hay que reconocer que nuestros microempresarios y empresarios han entendido que ser formal paga. Han venido cumpliendo con sus obligaciones mercantiles e igualmente han hecho el esfuerzo por mantener sus nóminas, pagar todos los derechos laborales de los trabajadores, pero igualmente se requiere mayor acompañamiento del gobierno nacional, sobre todo en la parte económica, financiera. Que el sector financiero público asuma la responsabilidad ya que el sector privado ha sido un poco difícil para que nuestros microempresarios y empresarios accedan al crédito. Primero, está diciendo una verdad, el 60% de los establecimientos de comercio abiertos al público en nuestra religión son informales. Y esto hay que atacarlo. La reactivación no es para los informales, sino para la gente que cumple con todas sus obligaciones mercantiles, que generan empleo, crecimiento económico y no le están apostando al lavado de activos y al microtráfico, además del contrabando. Necesitamos una política pública de formalización en el territorio y esto es responsabilidad de los alcaldes municipales. Aquí en medicina medicinal, donde el gobierno nacional, a través del Congreso de la República y disposiciones del Ministerio de Salud, han permitido pequeños cultivos que son transformados en medicina para nuestros afectados de dolores, etc. Creo que esto se puede seguir avanzando, pero con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, vigilancia y control en estos cultivos. Se ha celebrado hoy en el municipio de La Paz el cumpleaños número 72 de Jorge Oñate González con una serenata allí en el cementerio central en donde sus familiares han instalado la lápida en la tumba de este artista de la música vallenata. Jorge Oñate González nació en 1949 en el municipio de Robles, conocido hoy como La Paz. Paz en su tumba y muchos conmemorados en este Día del Hombre más importante que tiene el municipio de La Paz y uno de los cantantes más representativos de nuestra música vallenata. Pausa para comerciales, de vuelta, otras informaciones. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, Dr. Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero. Colaborador autorizado y vigilado, minti. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Las Cayenas, hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos, para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valledupar, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar. Porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El gobierno del Cesar llegó a la vereda El Atillo con jornada especial. Con el propósito de garantizar mejores condiciones de vida en el marco de la crisis por la suspensión provisional del proceso de reasentamiento realizado por las empresas mineras de la zona hasta la vereda El Atillo en el corregimiento La Loma en El Paso, llegó el gobierno del Cesar cumpliendo con el compromiso de apoyar a las 200 familias que viven en este lugar. Casa a casa, la primera dama del Cesar Cielo Génico entregó a los pobladores de la vereda 200 mercados. La jornada también incluyó la realización de diversas actividades lúdicas y recreativas para más de 100 niños que viven en el lugar y quienes a través de la biblioteca departamental disfrutaron de lecturas de cuentos y juegos de rondas infantiles. De igual forma, el equipo de la Oficina de Política Social entregó kits escolares, kits de higiene bucal y libros infantiles y juveniles del programa Mi Barrio es una biblioteca. En la especial jornada se entregaron 30 balones de fútbol, dotación entregada por la primera dama de la nación María Juliana Ruiz a través de la Federación Nacional de Departamentos que fueron distribuidos a las diferentes escuelas de formación deportiva de la vereda y a las que el gobierno departamental les entregó uniformes para que sigan practicando sanamente este deporte. En esta emisión de RTA Noticias tenemos más información. Esta es una semana muy importante, la primera semana mayor que vamos a tener después de los grandes aislamientos que hemos tenido en Colombia. Por eso la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda que antes de hacer cualquier desplazamiento para visitar a nuestros familiares o amigos que están en otras tierras, seamos muy conscientes de que las lluvias no se han ido. Verifiquemos el estado mecánico de nuestro vehículo, revisemos llantas, luces, frenos, limpia parabrisas, los elementos de seguridad, así como todos los elementos documentales que garanticen que nuestro vehículo puede transitar de manera correcta. Seamos conscientes que el exceso de velocidad, el no respeto a las señales de tránsito y el conducir bajo el efecto del alcohol son las tres principales causas de la sinestralidad. Por eso respetemos los límites, respetemos las señales de tránsito, en particular el pare y el prohibido adelantar y no conduzcamos bajo el efecto del alcohol o el denominado guayado, que nos generan altos problemas de sinestralidad. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, el sector transporte y la Policía Nacional los van a estar acompañando en todos los recorridos. Hagan una revisión previa de las condiciones de las vías a donde se van a desplazar. Tengan en cuenta los 14 puntos seguros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sean también conscientes del numeral 767, en donde pueden verificar el estado de las vías y pueden comunicar cualquier tipo de inconveniente que encuentren. Adicionalmente, tenemos ocho mesas de articulación interinstitucional que a lo largo y ancho del país están reunidas cada día para verificar el estado de las vías y estar protegiéndolas a ustedes. En las vías, todos nos movemos seguros en esta Semana Mayor. Tiempo para conocer nuestras historias urbanas de hoy, aquí en RTA Noticias, con Margarita Evis. El barrio Primero de Mayo es uno de los más antiguos que tiene la ciudad de Valledupar y se caracteriza por su religiosidad. Por eso, RTA Noticias visitó la parroquia San José Obrero, que inició su remodelación en el 2021 por motivo del año consagrado a San José en la Iglesia Católica. Bueno, tenemos dos días en esta actividad, Dulces la Triple Bendición, aquí en la parroquia del primero de mayo. Es una actividad que estamos haciendo para toda la comunidad con el fin de endulzar nuestra fe, nuestra esperanza y de que también podamos participar en las distintas actividades de la parroquia, remodelación de la parroquia. La comunidad, en coordinación con los presbíteros Adrián Brito, John Villarreal y con ayuda de las actividades como la Triple Bendición o la Carpintería de San José, han hecho realidad este proyecto de forma progresiva. Y qué bonito hacerlo en este tiempo, en este tiempo de pandemia, de enfermedad, que podamos también encontrar una esperanza aquí en la Iglesia a través de esta pequeña y dulce actividad. Las comunidades parroquiales extienden la invitación a los televidentes de RTA Noticias para que visiten la Iglesia del primero de mayo y consagren sus vidas a San José en esta Semana Santa. Bueno, invitamos a todo a Idupara que puedan acercarse aquí a la plaza del primero de mayo, en la parroquia del primero de mayo, para que se acerquen a comprar los dulces, dulces de todo tipo, de toda clase, para ustedes. Claro, son muy deliciosos, se los recomiendo. Margarita Eguis para RTA Noticias. Una pausa de comerciales en RTA Noticias, ya regresamos con más información. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa, para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos, 2.000 en Bosconia, a través del Canal 9. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas. A todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas, obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10%. Aparta ya tu cita al Call Center 589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valle Du Pari. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplica condiciones y restricciones. Margarita X, nuestra reportera, ha estado en horas de la tarde de hoy en el balneario Hurtado conociendo cómo estaba el comportamiento ciudadano allí en este centro de recreación familiar. Resulta que está cerrado al público. Sin embargo, muchas personas fueron hoy a bañarse al río Guatapurí. Informe de Margarita X que nos trae esta información. Hola televidentes de RTA Noticias. Nos encontramos en vivo desde el puente Hurtado, puente del río Guatapurí, también conocido. Y en este momento estamos viendo, observando la afluencia de personas después de partir de unas restricciones que comenzarían a regir el 31 de marzo según la alcaldía de Valledupar. Este balneario Hurtado estaría cerrado para evitar la propagación del coronavirus. La medida está tomada a raíz del aumento que ha tenido la ocupación en Camasuz y de Valledupar que ya es más del 50%. Parece no ser tomada en serio por los vallenatos. Observamos la afluencia de visitantes, personas bañándose dentro del río donde éste debería estar totalmente solo. Cabe recordar a los vallenatos que los balnearios Hurtado, La Mesa, La Vega y otros de Valledupar y sus alrededores estarán cerrados durante toda la Semana Santa la cual terminaría este domingo. Pero que el lunes 5 de abril serán abiertos nuevamente estos sitios de recreación familiar. Además, hay que recordar que el toque de queda también inicia hoy de las 12 de la medianoche a las 5 de la mañana. Con la cámara de Juan Balcas, Margarita Eguis para RTA Noticias. Jorge Antonio Oñate Dangón, hijo del fallecido jilguero de América, Jorge Oñate, le cantó en su natalicio. El natalicio del difunto cantante Jorge Oñate contó con el homenaje de su hijo menor, Jorge Antonio Oñate Dangón, en el mural Nació Mi Poesía, quien interpretó una de las canciones más populares del jilguero titulada El Cariño de Mi Pueblo. Y el que toda la gente me quiera, es un placer que me da la vida que muchos desearían. Bueno, para nosotros esto es de gran satisfacción, de mucha gratitud además, porque mi padre fue un hombre que nos entregó mucho a nosotros en vida y nos dejó un catálogo que perdurará aún en su ausencia. El abogado de 26 años cumple años el mismo día que su padre. Por esta razón decidió hacer este homenaje en un momento difícil para él y su familia. Nació mi poesía, como las madrugadas de mi tierra. Entonces que lo recordemos como esa persona grande que fue para nosotros, para mí es muy lindo, es de mucha gratitud con Valledupar y con todo el César. Jorge Antonio relató que los cumpleaños de su padre siempre eran una parranda y lo describió como un hombre mayor, pero con espíritu de niño. Ya no hay casitas de bareque, se llenó el valle más de luces. Incluso podríamos descubrirlo como un hombre mayor, pero con espíritu de niño. Entonces a él le gustaba estar rodeado de sus familiares, de sus amigos, bien sea en su casa en La Paz o en su finca. El joven agradeció a todos los seguidores de su padre por la acogida que ha tenido el video de YouTube, que ya cuenta con más de 400 reproducciones. Margarita Eguis para RTA Noticias. Terminamos nuestra emisión de Noticias con este reporte ciudadano sobre una situación que se registra en el conocido terminalito, en la vía que de Valledupar conduce al municipio de Bosconi, allí en toda la salida, en la glorieta del obelisco, los buses de servicio intermunicipal se estacionan allí a recoger pasajeros. Una actividad considerada ilegal por las autoridades de tránsito. Veamos esta denuncia. Los carros, los buses recogiendo el personal en donde no es el terminal y armando sus trancones aquí. Ahí está el COVID, vea. Nadie les tiene control ni nadie dice nada. Esto es un desorden aquí en la glorieta de la salida del obelisco. Y la policía ahí, pero como si nada. Como si nada. Vea la gente ahí aglomerada. Buscando entrar allá. Está el señor agente del tránsito sentado en su moto, vea la policía. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Disfruten la Semana Santa. Recuerden que estamos en una condición de coronavirus que podría acercarse un nuevo pico de contagio en nuestra ciudad. Mucho cuidado. Salgan con mucha precaución o quédense en la casa disfrutando de esta Semana Santa. Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Salgan con mucha precaución o que podría acercarse un nuevo pico de contagio en nuestra ciudad. Gracias. 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 Salgan con mucha precaución o que podría acercarse un nuevo pico de contagio en nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Salgan con mucha precaución o que podría acercarse un nuevo pico de contagio en nuestra ciudad. Salgan con mucha precaución o que podría acercarse un nuevo pico de contagio en nuestra ciudad.